Me niego rotundamente. Pero Antonio, ¿qué te cuesta? Hombre, que no puedo dedicarme a dar trabajo a todos los parados que pasan por tu consulta, Ana. Pero si no es un parado, es un heroínómano y necesita ayuda. Bueno, pues que se busque la vida. Pero Antonio, en el ministerio os harán falta fotos para las publicaciones y esas cosas que hacéis, supongo, ¿no? Te darán un archivo, yo que sé. Ah, otra cosa, Antonio. Es que hay una prosti que tiene infección. Ana, tenía que hablar contigo. Ahora mismo. Resulta que tiene que descansar unos días. Pero claro, si descansa no puede alimentar a la familia. Entonces yo había pensado que le dieras una subvención. Bueno, Ana, pero si ya sabes que no se pueden hacer favores particulares. Pero si no es ningún favor particular, si se trata de un caso general. Hay muchísimas prostis en su misma situación. Y chaperos. Pero hombre, no creo yo que eso sea un tema de incumbencia del ministerio de sanidad. ¿Cómo que no? Pero ¿para qué no ser? O sea, ¿a mí para qué me sirve tener un centro para curar las infecciones? Si luego no tengo medios para controlarlas. O sea, eso nada es lo mismo. Ana, tengo que hablar contigo. ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa, hija? Es que estoy... ¿Estás? ¿Embarazada? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo quieres tener? ¿Sí? ¿Y te quieres casar? ¿Sí? ¿Con ese cretino de novio que tienes que encima te casca? ¿Sabes que si quieres puedes no casarte? ¿Puedes tener el niño y no casarte? No, tú te quieres casar. Bueno, pues nada, mujer, que no vamos a hacer si no hay otro remedio. ¿Y cuándo te piensas marchar? Bueno, mañana. ¿Mañana? ¿Pero mañana? ¿Sí? ¿Mañana ya? Ah, no, mañana. ¿Diga? Sí. Sí. Mamá, es Cata, y dice que te pongas. ¿Qué hora es, Carmen? Uy, madre, las nueve y cinco. Hola. Sí. Dime, Cata. Sí. Sí. Ya, ya, ya. Vale, ahora mismo voy para allá, ¿eh? Hasta ahora. Te pica, ¿no? ¿Qué? Ah, no, es un gesto mecánico. ¿Sabes lo que tienes? ¿El qué? Tienes gonococia. ¿Pero qué estás diciendo? Lo sé porque me lo has pasado a mí. Cata me acaba de dar el resultado. Ah. ¿Y estás segura? Completamente. Pues no sé dónde he podido cogerlo, porque... Pero no digas tonterías, Antonio. Sabes perfectamente que eso solamente se contagia por intercambio sexual. Eh, niñas, ¿qué hacéis mirando ahí como pasmarotes? Venga, al colegio, que es muy tarde, ¿eh? ¿Qué es eso de gonogono qué? ¡Gonocacia! Oye, niñas, no me quiero enfadar, ¿eh? Ahora mismo al colegio. Maricarmen, por favor, llévatelas. ¿Y estás segura? Completamente. Bueno, pero no te pongas así. Ay, ¿cómo quieres que me ponga? Cuando te das cuenta de que tu marido ni siquiera tiene... No sé, ni siquiera tiene la confianza para decírtelo. No, pero si pensaba decírtelo. Bueno, fue una tontería, ¿sabes qué pasa? Y te juro que no tiene ninguna importancia. Yo estaba un poco borracho y, bueno, y además te lo pensaba decir en cuanto saliese la conversación. ¿Quién es ella? Ella, eh, una, bueno, no tiene importancia, no... ¿Quién es? Carolina. ¿Carolina? O sea, con esa pedorra de Carolina que se está tirando a todo el ministerio... Ana, por favor. Mira, con cualquier otro... ¡Aquíndeme, por favor! Pero, por favor, Ana, Anita. Te juro que no me importa nada. Bueno, y si sabes que estoy loco por ti. Bueno, un error lo tiene cualquiera, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo, Ana? ¿La maleta? Pues, chica, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece fenomenal. A los hombres hay que tratarlos con mano dura. Si no te plantas a la primera, vas dada. Además, les va la marcha. A tu marido especialmente. Eh, perdón, no quería molestar, pero... Pasa, pasa, Antonio. Si pensaba llamarte. Hola. Ah, hola. Me alegro de que hayas venido. Yo también. Bájate los pantalones. ¿Qué? Que te bajes los pantalones. Tienes una infección, ¿no? Pues habrá que curarla, ¿no? Y tratarla, ¿no? Cata, cuando puedas me preparas una tolundita fina. No te preocupes, que yo me voy. Te van a meter la tolunda. No te preocupes, Antonio. Relájate, porque esto lo hacemos todos los días y no duele nada. Relájate, Antonio. No, si te he relajado. Esto no tiene muy buen aspecto, ¿eh? Cata, ¿puedes venir un momento? Sí. Observa esto. ¿Qué te parece? Pues que tenía razón. Que la tiene muy pequeñita, ¿no? Joder. ¿Verdad que no da la media de tamaño? Mira, por favor, no le veo la gracia. Con lo que estamos viendo aquí. Bueno. Relájate, Antonio, ¿eh? Que esto no duele nada. Ah, sí, muy bien. Antonio, Antonio, Cata, que se me desvaya. Es muy aprehensivo. Siéntate ahí, Antonio, quítate las gafas. ¿Estás mejor? Sí, estoy bien, estoy bien. Anda, que vaya hombre, ¿eh? Es que es muy aprehensivo. ¿Estás mejor, Antonio? Pues estoy bien, estoy bien, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Es el primero al que le pasa esto, ¿eh? ¿Seguro que estás bien, Antonio? Que sí, que además me tengo que ir. Espérate, que te toca hacer la historia. Déjala tallada, te la hago yo, si me la sé de memoria. Ah, otra cosa, Antonio. ¿Qué? Tiene que venir ella, ¿eh? ¿Ella? Ajá. ¿Ahora? Ahora. Ahora.